En cabina central los hermanos Carrera Vamos a comenzar, tenemos todo listo ya Vamos a iniciar labores, bienvenidos, aquí comenzamos Tenemos todo listo Vamos a iniciar labores, sí señor Ahí está mi compadre Timo, sí señor, vamos a iniciar, bienvenidos Muy pero muy buenas noches El ingeniero Timo El día de hoy todos los chocos jugosos, un saludo súper especial Vamos a iniciar labores El día de hoy Producciones Totorrito, producciones Armando Lo hace posible San Mateo, Juan Alá El día de hoy vamos a comenzar labores, bienvenidos ahora Todo listo ya El fantástico sonido Caricia, es otra cosa Vamos a iniciar con nuestra participación de la noche San Mateo, Juan Alá Año 2021 26 de septiembre, el día de hoy Vamos a comenzar labores Las chocohardillas totalmente listas y preparadas El quique en los terramesas nace Ecualización y transmisión en vivo El famosísimo Chalanillo Todo listo, todo preparado Vamos a iniciar el día de hoy, todo listo Bienvenidos San Mateo, Juan Alá Mi compadre Fabio en la iluminación Pantallas de video, audio Vamos a comenzar Todo listo ya Caricia Cumbia Vamos a ir caballeros Nos vamos a ir con la presentación Aquí en San Mateo Presentación año 2021 de los hermanos Gary El día de hoy el cartel está totalmente listo y preparado Bienvenidos amigos nuestros Fania 97, audio, iluminación, producción y alegría Sonido famoso Sonido fantoche en la triple F La presencia de sonido faraón Santa 2020 Sonido fantasmaster Y quienes hablen de salud esta noche Aquí en Cabina Central Cabina Central los hermanos Carrera Vamos a comenzar Nos vamos con la presentación en audio Presentación en 3 2 1 Bienvenidos Comenzamos San Mateo Buenas Todo listo ya Disciplina Bienvenidos ahora Disciplina Vamos a iniciar esta noche Si señor Dedicación Dedicación Y talento Son elementos claves para llegar al éxito La música es cultura Una cultura elegida para consentirte Y unirnos en un solo ritmo Y unirnos en un solo ritmo Sonido Caricia Sonido caricia Caricia Esta es la música que escucharás con tus oídos Pero que disfrutarás con todos tus sentidos El éxito cuesta caro Pero el sacrificio tiene una recompensa Siente nuestra fuerza Siente nuestra pasión por la música Música que llevamos en la sangre Tú eres parte fundamental de este ambiente La colonia hogar del obrero Atlixco Puebla lo vio nacer Forjando su propio camino Con su propio estilo El Inge Rodri se presenta a la ardilla panzona ¡Qué chévere! 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 Cumbia 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 ¡Púpsela! ¡Qué bonita rola! ¡Y esta noche de corazón! ¡Sanido! Caricia Rumbo al quinto aniversario Los hermanos Carrera, Jonathan y Rodrigo Carrera, te traen a la ardilla panzona, sonido caricia, una historia como esta, no hay otra igual, la música nos humaniza, nos une, nos emociona. Y listas son las cumbias letales, el sonido llamado caricia. Sonido caricia, a partir de ahora tu serás testigo de como este evento será interminable en tu memoria, bienvenidos al mundo mágico de la ardilla panzona, todo está listo para iniciar, bienvenidos todos los caricieros y caricieras de corazón, sonido caricia y Disco Sara te dan la bienvenida, iniciamos. Soy cariciero de corazón. Bueno pues estamos y caballeros, vamos a iniciar, tenemos todo totalmente listo y preparado, vamos a iniciar por parte y conducto de los hermanos Carrera. Sonido caricia, San Mateo, Juan Alá, el día de hoy déjala así chiquitinha, ya lo arreglé, pero vamos a comenzar, bienvenidos, muy pero muy buenas noches, el día de hoy reciban un saludo super esencial, super caluroso y super enorme en cabina central. En cabina central los hermanos Carrera, caricia, caricia de corazón. Así que, bueno pues antes de iniciar con todas las melodías que hemos preparado el día de hoy para nuestro set musical queremos agradecer de una manera super especial, super enorme a nuestros grandes amigos, la gente de producciones Cotorrito, producciones Armando, producciones Armando, producciones Cotorrito. Saludos a toda su gente, a la gente de la barra, la gente allá en la seguridad que se encuentran revisando en verdad, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente maravillosa que ya se está dando cita en este bello lugar, gracias San Mateo, Juan Alá, muy en especial a mi compadre Timo, a la gente el día de hoy encargada del audio, el ingeniero Timo, ya no es cualquier pedido con supervisor, no. Y ya es el ingeniero Timo, desde ahora, mira nomás, chulada de ingeniero, bueno, se parece un poquito al pancito, es nomás un poquito más flaco, pero bueno, con todo el talento del mundo, mi compadre famoso Timo, un saludo super especial. Así que, queremos agradecer también a nuestros compañeros de trabajo, naturalmente a nuestros grandes amigos, la gente de Sonido Paraón, que ya nos acompaña a Zacatlán de las Manzanas, estamos en lo correcto, bueno, un saludo super especial a Cuauhtlancingo. Ah, Cuauhtlancingo, perdón, 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 compadre Timo. El día de hoy para saludar también a la gente de Sonido Famoso, Sonido Fantoche, Santa 2020, Sonido Fantasmaster, Sonido Fania, a toda la gente que el día de hoy nos acompaña, a la amiga Rosy de San Diego, California, un saludo super especial a mi carnal de Flechas, que ya nos acompaña, un saludo super especial a los chicos Arte, la banda de Toluca, para la organización WEPA Kiss, y el día de hoy nos acompaña la hermosa Esme también, ya bueno, pues le mandamos un saludote super especial. A las cámaras que ya lo están grabando todo, lo están filmando todo, a pesar de que venga usted de infiel, de amante, bueno, pues también al tiro porque las cámaras graban todo. Ya nos acompañan los lentes de Concierto Sonidero TV, y por cierto, Barrio Sonidero TV, también un saludo super especial el día de hoy al Barrio Sonidero y Concierto Sonidero, un saludote y tres cumbiazos de corazón. Ahí está, así que vamos a comenzar y la primera melodía se lo vamos a dedicar naturalmente a nuestro santo patrón, sí señor San Mateo Apóstol, estamos en lo correcto si no lo andamos regalando, bueno, a nuestro santo patrón San Mateo Apóstol, y estas son las tradicionales mañanitas en honor a San Mateo. Tradicionales mañanitas en honor a San Mateo Apóstol, año dos mil veintiuno, de parte de los hermanos Carrera Sonido Caricia, de parte de Producciones Cotorrito, por supuesto, por supuesto, nuestros grandes amigos Sonido Producciones Armando, próximamente también ya Sonido Armando, ya no las corrieron por ahí. Damas y caballeros, tradicionales mañanitas para ellos, muchísimas gracias, el día de hoy nos sentimos contentos y súper gustosos, y que bueno, estemos siendo partícipes de nueva cuenta en esta feria anual, en este aniversario de nuestro santo patrón, San Mateo Apóstol, y que tengamos la fortuna de estar tocando el día de hoy para él. Gracias a todos los convencionados, a todos los mayordomos, gracias a toda la gente de San Mateo, que nos han permitido hacer y realizar este maravilloso evento, en honor a nuestro santo patrón, San Mateo Apóstol. Muchísimas gracias, damas y caballeros, tradicionales mañanitas, San Mateo Juana, sí señor, el día de hoy. Con sentimiento, para el indio americano, el chalanillo americano. Y bueno pues amigos nuestros, ahora sí, ya vamos a empezar a saludar a la banda, queremos mandar un saludo súper especial para el pelón de Zacatepec, la gente del sonido famoso, un saludo súper especial para ellos, para mi hermosa Esme, para saludar naturalmente, a mi hermosa Toxicaliza, a mi hermosa chica Maravilla, y todas las nenas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Bueno, ahorita me pasan los saludos, por favorcito, toda la organización web, aquí es un saludo súper especial para los chicos Arte, la banda de Toluca, para el famoso Bubu de Conclancinco, las chicas Winir, que allá nos acompañan los chicos de La Reforma, para el famoso Tello, la banda de San Dieguito, Coachayotla, toda la 431CL, un saludo súper especial, a los famosos niños malos, la Sur 16, un saludo súper especial, para el famoso Consomé, para mi canal El Santa 2020, el famoso Timo que ya nos acompaña, para el famoso Bob Esponja, que bueno, pues ya se encuentra recogiendo los boletos allá en la entrada, un saludo súper especial, ahora sí lo agarraron de, de naturalmente, lo agarraron de seguridad, a mi canal El Bob Esponja, ya nos acompaña después de tanto tiempo, una de las personas que tanto queremos, y me refiero a mi carnal Imanol, a su hermosa Gris, un saludo después de tanto tiempo, no te veo compadre, ¿quién es, quién es, quién es? No, no me acuerdo, a ver, ven, ven Gris, por favor, por favorcito, porque como que no, como que no doy chingado, perdóname, la gente de Huejotzingo, un saludo súper especial, para la vecina Lili y Beto, que le mandamos un saludo súper especial el día de hoy, la famosa Borrega, la gente del cuarto barrio, un saludote súper especial, súper enorme, a la organización Huepa Kiss, el día de hoy nos acompaña un saludo súper especial, nada más y nada menos, para famoso Juan Carlos, TNT, DJ Young, TNT, DJ Bus, Giovanni Power, Iván, el Peque, la Nena Jazz, para Jane, la Chica Maravilla, la pequeña Zaytox y Galiz, la hermosa Dulce, chiquita Ana, para el chamaco Tóxico Sánchez, Mini Tóxica, Sally, la hermosa Arlette, siempre invitados, jamás igualados, ellos son... Soy, Cariciero de Corazón. Vamos y caballeros, vamos a iniciar, y vamos a empezar a calentar motores, y bueno, pues vamos a comenzar de esta manera, y vamos a lanzar el primer tema de estreno, disco nuevo, que queremos estrenar, y por supuesto proyectar a cada uno de ustedes. Este tema, se lo vamos a dedicar muy en especial a la gente de Barrio Sonidero TV, y Concierto Sonidero TV, que ya nos acompaña un saludote súper especial. Así que, vamos a presentar por primera vez aquí en San Mateo, Cuanalá, una cumbia que viene directamente desde Oaxaca, una cumbia directamente desde Mitla, Oaxaca, un tema que vamos a presentar y proyectar al ritmo y al sabor de las cumbias letales. Caricia. Vamos a iniciar de esta manera. Vamos a proyectar un tema de cumbia letal, un tema de estreno. El tema que se llama y se titula, la cumbia bacana. Vamos a iniciar de esta manera, bienvenidos, muy buenas noches. Aquí comenzamos con una cumbia, directamente desde Oaxaca. El tema se llama cumbia bacana. San Mateo, Cuanalá. Vamos a iniciar con las cumbias, con el sello de la casa. Vamos a iniciar de esta manera, San Mateo, Cuanalá. Producciones Cotorrico, producciones Armando. El tema se llama cumbia bacana. Vamos a bailar, iniciamos San Mateo. Chévere, qué 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 chévere. Vamos a iniciar. Cumbia bacana. Desde Mitla, Oaxaca. Sabroso. Vamos a bailar. Sa, 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 sabrosa. ¡Wepa, hey! Caricia. Vamos a comenzar esta noche. San Mateo, Cuanalá. Otra cosa. El fantástico sonido Caricia. Es otra cosa. Vamos a darle bonito. Toda la banda acariciada de corazón. Chévere, qué 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 chévere. Cumbia, 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 cumbia. Todos los laminados de San Miguel Espejo. Allá nos vemos el jueves. Venga el acordeón. Venga el acordeón. ¡Qué sabor! Vamos a iniciar. Todos los chingos artes. Toda la banda de Toluca siempre contigo. Porque ya llegó su peor pesadilla. Ya nos acompaña bueno en envidia. Todos los chinguetos de corazón. Para mi hermosa Jenny. Toda la demás bandera acariciada de corazón. ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Cariciada de corazón! Vamos a iniciar. ¡Ingelables! Esta noche indelables del sabor. Para el famoso siempre en los bigotes y el famoso nex. El Piedra Junior. Poderoso, discito, poderoso, chiqui huepa. ¡Me ganan el canto Marichelli! ¡La famosa bandera acariciado soy! ¡Caricia! ¡Otro tema más! ¡A la larga lista sí señor! ¡De los hermanos Carrera! ¡El sonido acaricia de corazón! ¡Todos los independientes del sabor! ¡Para mi hermosa Esle, la bonita Caro! ¡El famoso güero, la famosa pulga! ¡Huesos veintiuno! ¡Toda la banda de hueco antiguo! ¡Siempre acariciado soy! ¡Viene el acordeón! ¡Ajá! ¡Se llama la cumbia bacana! ¡Si lo sabe Dios que lo sepa el mundo! ¡Todo el mundo entero estás con los escuadrosotes hasta el fin del mundo! ¡Cien por ciento escuadrones! ¡Raza loca, 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 loca! ¡Toda la banda de Zacatepec! ¡Santiguel papá, escla! ¡Escuadrosotes hasta morir! ¡Mi canal famosa copicina y el muñeco! ¡Para el famoso sello triste y la famosa rabia! ¡Para el serafín, el batón y el esperti! ¡Mi canal famoso pague! ¡El misterio primo y el famoso chojo! ¡Para el brillo chivo! ¡Todo el bloque barrio es cuadrosote de corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Como dice! ¡Oye que sabor! ¡Papaje! ¡Vengan los amores! ¡Sabor! ¡Chévere, que chévere, 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 que chévere! ¡El famoso flechas! ¡Y su gran amor, 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 amor! ¡Para Chayo y el malo! ¡Ariciados de corazón! ¡Sa, sa, 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 San Matías, Cocoyotla! ¡Mi segunda casa! ¡Aricio! ¡Diana en la acordeón! ¡Diana en la acordeón! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche despreciado del amor! ¡Todos los morros del infierno, la chica se me veí! ¡Mi hermosa Liliareli y el famoso Trespe! ¡Despreciado salto siempre contigo! ¡Investigadores SM18! ¡Salvatias, Cocoyotla! ¡Rifle, Cañón y Escopeta! ¡Los vivos del barrio siempre se les respetan! ¡Toda la barba de Santa María Zajatete! ¡Siempre contigo, carichero, soy! ¡Cabina central, los hermanos! ¡A que pincha temazo, Inge! ¡Una carta sin palabras, una hoja en brazo! ¡Máname un saludo para mi consentida del rock! ¡DJ Miquis, Mari Muñoz! ¡Hoy contigo de corazón! ¡La famosa Lechuza! ¡Sonido, llamativo, sonido, gelestad! ¡Siempre consigo de corazón! ¡Avicia! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Panamazo, Tim! ¡Mi carnaval, el charla y el famoso Richie! ¡Panel Wable y el Gonzalo! ¡Oqui, Luisito Ortega! ¡Ratonero, vence de corazón! ¡Sas, as, 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 as! ¡Mis famosas chicas, güey! ¡Un abrazo! ¡Todos los rompes corazones de corazón! ¡Venga con la voz de Ardillo Ingeniero! ¡Y que suene de maravilla! ¡La ardilla panzona! ¡A que pincha chingonería! ¡Esta noche, a que pincha temazo, Inge! ¡Panel Teño y toda la banda de San Dieguito, Cuachayochas! ¡Oda las 431 CL! ¡Ariciálos de corazón! ¡Aquitos ya perranos, ah! ¡Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Del cielo cayó un pañuelo bordado de mil colores! ¡En ella decía a todos los papis manjateros! ¡Lo mejor de mis amores! ¡Mas famosas rochoteras! ¡Mi carnaval tocino y el famoso Chulli Dami! ¡Panel Chivo y el famoso Star! ¡Vamos a bailar! ¡La cumbia bacana! ¡Para el celobito! ¡Otra! ¡Celobito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y mis mayines de la 25! ¡Ya nos acompaña el moreno! ¡Toda la banda de San Andrés! ¡Para mi hermosa Jimmy! ¡Y su gran amor, 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 amor! ¡El famoso Chris Cariciero de Corazón! ¡Cariciero de Corazón! ¡Ahora el César! ¡Eh! ¡El Big Lucky Faraón es la banda que hace feliz a tu nariz! ¡Ya nos acompaña de corazón! ¡Abrazo! ¡Cumbia! 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 ¡Vamos a darle bonito! ¡Toda la banda de Toluca! ¡Todos los chicos arte! ¡Ajá! ¡Esta noche de corazón siempre caricia! ¡Sí señor! ¡El Grupo Celeste! ¡Ya nos acompaña la banda de San Cristóbal de Ponta! ¡Todo el Grupo Celeste! ¡Sabroso! ¡Alimentos balanceados, sanguditas, tadeos! ¡Allá nos vemos el 16 de Octubre! ¡Siempre conmigo! ¡Fuerzo que es papel alumínio, papel estraza! ¡Somos los primos Muñoz! ¡Es que trancha! ¡Y el pequeño Yaira, el gato y el famoso Luis! ¡Para el pato y el bota! ¡Ajuelito y toda la bandota! ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere! ¡Los hermanos Carrera de Corazón! ¡Y tres! ¡El fantástico sonido que decía! ¡Es otra cosa! ¡Vamos a iniciar para mi hermosa Manichelli! ¡Ya nos acompaña! ¡Sangre por sangre! ¡Mandalo morir! ¡Pero mi barrio es cuadrosote, raza loca! ¡Por donde quiera va a seguir! ¡Mi barrio controlando, venga para el famoso Cine! ¡Mi canana en estilo, rubia, copi, chavo, chista! ¡A el viejo, coco y el muñeco! ¡El yegue rata, puros cuadrosotes! ¡Esta es la malicia! ¡A Norisa ya se va! ¡Los malditos Zambayiles! ¡Los tres cielitos de San Rafaelito Coma! ¡Cabroso! ¡Se va, se va! ¡Ya se va la cumbia bacana! ¡Tema nuevo, disco nuevo! ¡Tema de estreno! ¡Que el día de hoy le entregamos a usted, San Mateo Juanalabra! ¡Muy pate! ¡Muy pate! ¡Cuncunccia! ¡Cumbia! ¡Bueno pues damas y caballeros, calentando garganta! El día de hoy estamos iniciando, calentando motores... ¡Sí señor! ¡Alla por mi tierra! Acaricia La primera del Ecuador que le vamos a dedicar A la gente de Sonido Faraón Que le gusta buena música Con muchísimo gusto ¡Qué milagro, chica! El día de hoy nos acompaña mi canal Dexter TV Un saludote súper especial después de tanto tiempo Hasta que lo volvemos a ver Un saludote súper enorme a Dexter TV Una de las primeras personas que confió en este sonido Y que nos empezara a grabar Como no recuerdos ayer con Clancingo Sí señor, pero nada compadrito En el Salón Honguito Bueno, ¿qué recuerdos? Cuando hacía solamente sus transmisiones en vivo Nos grababa con el celular Bueno, gracias a mi compadre Dexter TV Que el día de hoy nos está acompañando Para mi canal El Gatito Los Malditos Bar de la Nueva San Salvador Que bueno, más al ratito nos vemos allá En el barrio de la Lupita Xochisalsa Allá nos vemos en la Lupita Salsera Allá nos vemos totalmente confirmados en un ratito más En las Micheladas, las Malqueridas, Puebla Capital En la zona sur Así que vamos a dedicarle la siguiente del Ecuador Y este tema se lo vamos a enviar a mi gran amigo El famoso Producciones Cotorrito y Producciones Armando Que allá nos vemos el próximo jueves Con sonido poblano, sonido faña, sonido famoso En San Miguel Espejo, sonido caricia Totalmente confirmados Allá nos vemos el día jueves, casi gratis En San Miguel Espejo Cuarenta baritos, sí señor Así que allá nos vemos totalmente confirmados el jueves Vamos a presentarles un tema exclusivo de este sonido Un tema que estamos proyectando bastante Y este tema se lo vamos a enviar A la gente de Barrio Sonidero TV Concierto Sonidero Dexter TV Y a la banda de Toluca Vamos a bailar y recordamos al grupo Guinda Con el tema que se llama Vida Ahora la versión de los hermanos Carrera Una cumbia del Ecuador Una cumbia con el sabor a caricia Vamos a presentarles un tema sabroso con el sello de la casa Vamos a presentarles el tema que se llama Vida Vida de mi vida Sabroso Vamos a bailar Mi vida Mi vida Un tema desde el Ecuador Para echar la lluvia a mi compadre Quique Ayer en la Ciudad de México Relegación se achimilco como les gustó esta cumbia Sabroso Vamos a bailar Esta noche en los chicos arte Ya nos acompañan los pequeños arcoides Niños chambao Para la famosa ASL Para el loco y el famoso Skinner Dejanar el Michael Bliss y el Chiquis y el famoso Agüero Para Jovas, Fanny, Charlie, David, Mario Toda la DNC de corazón Como dice Sabroso Vamos a bailar Vida de mi vida Palpamos sus flechas Y su gran amor, 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 amor Para Chayo, el malo, su pequeño Carlos El cabezo y el conejo Siempre cariciaron de corazón Otra cosa Puro San Matías Totoyotla Fantástico Sonido de caricia Es otra cosa Vamos a bailar Como dices Así se llama Para Juan Carlos TNT T.J.J.T.N.T. DJ Rucio Giovanni Paguer El Iván El Peque La Nena Para Jan Y la Chica Maravilla La Pequilla Toxigalina Hermosa Dulce Chiquita Ana Camacho Tóxico Enzachas Vini Toxigazari Ya nos acompaña Para la hermosa Arles Siempre invitados Jamás igualados Se llama Vida de mi vida Escúchala Por el placer de ser Llegó la organización Gariciamanía El famoso Johnny Wigipane Y su gran amor Es Guitarra Palpamos sus conejos Que sucia el tuerca Siempre con el sello De la casa De la caricia Empezó el chabajo Para el mundo Y quiero tanto Vida de mi vida Una cumbia Desde la mitad del mundo Sabrazo El fantástico Sonido Que hicieron Este tema Los malditos Albañiles Ya nos acompañan Los tres cielitos De San Rafaelito Compa Palpapato Guti Y ese Misael La banda de los caballitos dorados Todas organizaciones S.M. Siempre contigo De corazón Échamelo pa'ca Cumbia Vienen los tambores Escúchalos Que sabor Ajá Vamos a bailar No queremos Tantas masos De changazos Solo queremos Una lluvia De caricia Madrazo Caricia Así Y los cumbiazos Siempre contigo Con el chamaco De las cumbias Pa' la poca Chica Para el bicho Maite Para mis dos Grandes amores Mi hermosa Fanny Que veré Que chévere La pequeña Sofía De parte del famoso Domas Toda la gente De San Lucas De este telco Siempre cariciado De corazón Caricia Ven que me muero Este tema Para Arturo Y los malditos hippies Mucho gran amor La hermosa Ceci Que nos acompaña Toda la banda De la cumbia Vamos a escarmaniatros PSK Mi hermosa Dulce De chiquitana La hermosa Dani Para Miki Separables Forever La chica maravilla De corazón Caricia Vamos a bailar Para Toluca Los reyes del saludo Pequeño arcoiris Prisas J.G. Guitarra Para chicos Tarte la banda De Toluca Tlaxcala Dice 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 Vamos a bailar San Mateito Cuenalá Tumcumbia Esta noche Los hermanos Carreras Vida de mi vida Llegó mi hermosa Belencita Mata La gente de Puebla Saludos a la organización Angelitos Frisky Poro Sanger Para el cuello Y el terrorista El famoso machudo Siempre contigo de corazón Con caricia De corazón Vamos a bailar Por el placer de ser Llegaron los intentos De corazón La hermosa Jenny Además bandera Elegancia Y estilo de corazón Por suena Como dice Ya no se acompaña Mi canal Luisito Vélez Esta noche Grabe el Eperrón Cariciaros hoy Venga los amores Bucumbia Tiene que sabor Oye que sabor Carras Y seis Ajá Te quiero tanto a vida de mi vida Así bonito Uno, dos y tres Ya no se acompaña Ya no se acompaña Mi canal Famoso Bumbo De Cotrancín Otra vez Siempre contigo de corazón Vamos a bailar Ajá Ajá Venga la vida de mi vida En honor al grupo Guinda Este tema se abraza Que quiero que haya un granizo En la tierra Cedecido Con la pinta Oiga la perrona Para mis niños Mancateros Y esta noche Cortesía del famoso Jero Para el famoso Runcho El Cagrito El Morris Y el famoso Cocino Para el Doher Dani Chico Chongono El famoso toro y feo Mi canal El Cocodrilo Cumbiazos y Arbillazos Santa María Sacatepec Cumbia Siempre de corazón Ajá Caricia Para que me lo rompe Chalanillo Para que Vamos a bailar Que sabor Siempre de corazón Ajá Méteme el dedo Méteme el dedo Vamos a bailar Esta noche Con la voz de Arbilla Y que suene de Parabilla La Arbilla Pansona Se va Para los tres cielitos Los malditos Salvañiles San Rafaelito Coma Hoy y siempre Caricieros de corazón Que bonito tema Damas y caballeros El tema que les presentamos El día de hoy Vida de mi vida Algo les pasa Cuando están así Mira el Timo Igualitito Al pancitos Ves que se recarga Y se pone a sobar La pinche panza Se saca la mugre Del pendejo ombligo Igualititos Algo les pasa Cuando llegan acá Ya te vi Ya te vi Timo Para el supervisor Timo Que bueno pues El día de hoy Ya se lo subieron De ingeniero Bueno pues Un saludo Súper especial Hoy se va a estrenar Como ingeniero El famoso Timo Un saludo Súper especial Del Santa 2020 Si ya Ya no es supervisor Ya no Ya Ya te cualiza Ya te metes Si ya es patrón Ya casi Hasta va a quitar a Don Omar Y se va a poner a animar Este cabrón Así Así de huevo Se va el señor Y ganando lo mismo De esos conviene En China Damas y caballeros Vamos a presentar En la primera Rihuepa Vámonos con la primera Rihuepa De los hermanos Carrera Un tema que queremos También estrenar El día de hoy Para saludar Si se llegaron Los famosos Niños conga De hueco cinco Siempre con la conga Y la muñeca Carnitas El juguilita El Paco Y la lupita Un saludo Súper especial El día de hoy Para los niños De corazón De cristal La gente De San Dieguito La familia Hernández Huerta Para Leti Suri Jessy Chucho Saúl Para el pollejo El famoso El famoso bicha Hoy y siempre Caricieros De corazón Soy cariciero De corazón Para mi hermosa Esme Que nos regaló Una pulsera La hermosa Esme Un saludote Súper especial Cariciera de corazón Un saludote Para mi chelada Yasmín También que bueno Pues el día de hoy Nos están acompañando Todos sus chavos Para mi compadre El día de hoy Quienes al Dexter TV Un saludo súper especial Para saludar Al famoso Luisito Vélez La gente de Domingo Arenas Que bueno Pues ya nos está acompañando Caricieros de corazón También Luisito Vélez Y cien por ciento Master Boy Y caricia Siempre contigo Así que Damas y caballeros Vamos a presentarles Esta cumbia Y viene la primera Ardihuepa De los hermanos Carrera Este tema Que queremos presentarle El día de hoy Y el tema Que se llama Amorcito De mi vida Este tema Se lo vamos a dedicar Y se lo vamos a enviar A la gente Que viaja lejos Vamos a entregarle El primer tema De Ritmo Huepa El tema Que se llama Y se titula Amorcito Amorcito De mi vida Vamos a presentarle Vamos a presentarle La primera Ardihuepa De los hermanos Carrera Sonido Caricia De corazón Porque si vamos a tocar Ardihuepas Que sean las Ardihuepas De sonido Caricia Vamos a bailar Amorcito De mi vida Vamos a bailar Sabrosa Oye que sabor Sabor Vamos a bailar Que bonita cumbia Si señor Suena que bonita cumbia Dice Sa 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 Sabrosa Cumbia Vamos a darle bonito Chévere Que 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 chévere Amorcito De mi vida Todos los niños magros Toda la Sur 16 El congemencitario Y a luz Acompañan los chicos Sertes Dale a la banda De Toluca Caricia Vamos a bailar Sabroso Cállate Mucho y mucho Vamos a bailar Este tema Para todos mis niños Corazón de Cristal Ya nos acompaña De corazón Para el famoso Angie Puro de corazón Las famosísimas Cochinillas Vamos a darle bonito No quiero bien Ni mucho menos Te cante Quiero un saludo Para todos mis juguetes El famoso Playa Y su gran amor 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 Para Chayo El malas Y el cabeza El crucito Y el conejo Siempre cariciados De corazón Chévere Que chévere Que chévere San Mateos Cocoyotra La segunda casa Caricia Vamos a bailar Como dice Saludos para el tacos Y el calamardo Es abrazo Es sabor Caricia Vamos a bailar Papel alumina Papel estraza Llegaron todos los escuadros Conte sigue tranza Para el barrio chino Por Arrasa, Locas San Antonio Mi Huacán Y a presentes de Chivo Y el famoso coque Para el manzanas Galo Y el pariente Y el changuito Siempre escuadronzantes De corazón Caricio Ajá Ajá El pancito Es que estás lastimado De su manita Ay viejo puto Saludos para los tres cielitos Los malditos Ajá Vamos a bailar Sa 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 Ya no se compañía Ya digan Esta noche la banda Que está haciendo historia Para la asociación Inquieta Mi canale crema Es la ardilla Para el churro El sayaquín El pollo Para el pocho Y el famoso chacayo El pochito Y el bolillo Allá en USA Para el pollo Y el guaris La unión americana El famoso chiguanito El tornillo Marcos Y el famoso El osito Miki y Adán El teolí De toritos Y party Para Pedra Y la hermosa Ailid Ángel Luz Alma Ana Sonia Toda la asociación Inquieta Sus padres Y maestros Dos de octubre Tonido Luque Estar Chucho Vera Chévere 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 Tenemos el chingo De mota y coca Al lado de nuestro Cogónico Este baile Que se encuentra La bandota El escuadrón Una raza loca Y muy loca El famoso Sid y compi Para rubia Cholo Quilo Rata Vamos a bailar Ya llegó la organización Más famosa De huejotzigo Toda la banda Después la Oye que sabor Sabra Para el placer De ser inquietos De coraza Elegancia Y estilo De corazón Un cumbia El fantástico Sonido de caricia Es otra cosa Vamos a bailar Esta noche Amorcito De mi vida Todo lo que le dice El pinche Famoso Kike A todos sus amores Viejo Coscolino Para mi hermosa Jenny Y su gran amor Esta noche El famoso Cris Caliciado De corazón Saludos Para Eduardo Eduardo Flores Y todos los Angelitos Plus Toda la banda De Ticuelita La Bella Esta noche De corazón Calicia Cariciero A que pinche Temazo Y que Amorcito De mi vida Luisito Vélez Siempre contigo Que viva la independencia Que viva la revolución Llegaron los primos barrios De la mejor organización El famoso Piraña Gallo Yisus Yvado Cariciero Yo soy Chévere Vamos a bailar La banda de Toluca Los chicos Arte Para el tallo La banda de Sian Ylito Cuachayotla Toda la 431 De corazón Calicia Vamos a bailar Sabroso Ya se los dije Y se los vuelvo a reportir Llegaron los escuadronzotes Raza Locotas A morir La banda De Sacatepe Y Sucar De Mantamoros Cruz Verde Cholos Trece De Canaria Copis Y de Chilazas El Grande Y el Muñeco Para el Jey Que triste Y el Rabia El Seracín El Botones Y el Spurky Para el Rubio Y el Padre El Sabor Y Cé El Misterio Prima Cholo Y Chivo Todos los que faltaron Escuadronzotes Brooklyn Barrio Caricia A que pinche Temazo Ya presentas Todos los malditos Barrio Escuadronzotes Santa María Sacatepe Grita Lo chingón Raza loca 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 De Puro Parazón Para el Cidre Rubia Coqui Chalo Viejo Chilpa Chilpa Una raza Loca De Escuadronzotes Vamos a bailar Como dice Esta noche La banda De Sonido Físico Ya nos acompaña De corazón Porque somos Y seremos Todos los niños De corazón De cristal Los juniors Sin dinero Caricio Siempre apoyaremos El Picharrón A Chacodiles Para el Tremo Y el Patil El Tieto Y el Cochinilla Para el Rimo Y el William El Chiapas Y el Pareja Al Bonal Y el Tortillas Y Canales El Viño El Sabon A Chuy Y el Goma Todos los que faltaron De Regreso De Regreso A la Santa Caricia Agoniza Ya se va Para la Hermosa M Toda la niña De los Ojitos Bonito La banda De Desetelco Con mucho cariño De parte del Tello Ajá 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 Que bonito tema Damas y caballeros El tema que le entregamos El día de hoy Por parte y conducto De Caricia Amorcito de mi vida Vámonos con una chulada Vámonos con un tema De antaño Disco Recuerdos Sí señor Que le queremos dedicar A mi gran amigo El famoso secretario Sí vino el secretario También ya lo corrieron Por ahí ese Sí vino Timo Sí Ah bueno Para que se la pongamos Así que Para mi canal El famoso secretario Y toda la banda De los Chocos Jugosos Un saludo super especial Hasta me espantó Para que Para la banda De Toluca Los Chicos Arte Que le mandamos Un saludo super especial Ya hasta me está enamorando Chico Ya hasta que me está besando Mi oreja El pinche Compadre De los Chicos Arte La banda de Toluca Un saludo super especial Para la gente De Sonido Arkansas Que ya nos acompañan Los Reyes del Teponasple Un saludo super especial Que estuvimos trabajando Allá en su aniversario Hace como tres meses Dos meses Más o menos Y por supuesto Le mandamos un saludote Cariceros de corazón Que el día de hoy Se están dando cita Para mi compadre Concierto Sonidero Que el día de hoy Nos acompaña Un saludo super especial Que ya lo estábamos viendo Que estaba echando botana Un saludo super especial Para él El concierto Sonidero Para mi hermosa Secre Caí Pequeña La hermosa Cris La gente de Perote Veracruz Para Mariolis Para mi comadre La Secre La gente del Mercado Morelos Un saludo super especial Para ellos Así que Damas y caballeros Vamos a dedicarle Una de las cumbias sabrosas Y que vamos a confiar En mi compadre El famoso Kiche Que bueno pues La haya preparado De la mejor manera Porque es un tema Que le vamos a enviar A mi gran amigo El famoso Secretario Naturalmente Y todos los chicojugosos Que han dado lido Del corazón Porque lo dejó su esposa Y este tema Lo queremos proyectar Porque le va a pedir perdón A su santa Pero a su santa esposa Así que Vamos a dedicarle El tema A mi canal El Secretario El tema que se llama Tengo miedo De perder tu amor Vamos a recordar Una cumbia Para mi canal El Secretario Y toda la gente De Sonido Fania 97 Vamos a bailar Tengo miedo De perder tu amor Vamos a recordar Vamos a complacer Con este tema El Secretario Pues esperemos Que con esta rola Lo perdone Su gran amor Vamos a bailar Tengo miedo De perder tu amor Y sea Cumbia Vamos a recordar Una cumbia Con el sabor Acaricia Tengo miedo De perder tu amor Alimentos balanceados Aljudita Sadeo Vamos a bailar Y suena de bonito Para los chicos Salve Vamos a bailar El famoso Secretario Y todos los chicos Y todos los chicos jugosos Siempre contigo De corazón Fantástico Sonido Es una cosa Vamos a bailar Para mi hermosa Cris Y su padre Manol Toda la banda De hueco chico Esta noche Nos acompaña En la comimanía Como dice Vamos a bailar Para olvidarte Vamos a darle bonito Este tema Para mi carna del gato Que anda triste Porque perdió Su gran amor Que bonito tema Para el despreciado De amor Esa noche Los borros del infierno Toda la chica Se me de ir Para mi hermosa Lidia Arely Desri Despreciado Santos Siempre contigo Vamos a recordar Que rica cumbia Vamos a bailar Que sabo Tengo miedo De perder tu amor Para mi carna del suco Y toda la banda De mentichaval Todos los niños malos La Sur 16 El Consomé El famoso Cicario Y todos los chicos Arte La banda de Toluca Esperarte Viene lo bueno Escúchala Yo sé que te falla Así bonito En un hospital Nos vimos En la calle Nos conocimos Esa noche Los malditos que ceros Así nos pusimos Para el sapo y patro De caral El sol y el mamut Para el rana Y el guasa Y el pitoico Para chipa Rafa El baile El cachorro Y el porfirio Pepe y el cachete Rubles Carrusel Matute Toda la banda Que serios odio Yo necesito Verte aquí Vamos a bailar Parecete Unido Pania 97 Y su gran amor Amor La famosa Johanna Cortesía del Salta 2020 Vamos a bailar Sabrosa Llegó mi linda Candy Esos pequeños sabrositos Cholulita Estrellita Esmeralda Ale Ángel Sal 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 Sabrosa Mi comadre Cárdenas Esos pequeños sabrositos Sabores Sabores Fue para que Fantástico Salido Caricia Es una cosa Ya nos acompaña Mi hermosa Almimbre Esta noche Después de larga ausencia Caricia De corazón Vamos a bailar Puebla Para la taquería Para la taquería Jukila El pago Lupita Siempre caricia De corazón Fantasmeros Bomberos Hoy Es Luisito Vélez Para el pico Y el teto Todos los hijos Corazón de Cristal Siempre contigo De corazón Vamos a bailar Oye como dicen Por el placer De ser Hermanito Doble K Luisito Vélez Yoselina Yoselina Para mis hermanas Corté la banda De los pequeños Del sabor El famoso Bruce Lee Organización París Soy Salladín Temerarios Pocos pero locos Forever Caballeros Cris Mi canal El aragán Sabroso Este tema Para el famoso Aragán El loco Forever Caballeros Cris Limpia para Prisas Luisito Vélez Cariciado De corazón A que príncipe Temazo Para la hermosa Joana Amor 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 Este crecito Echocos jugosos Hasta lo más linda Allá nos vemos En un ratito Jumbia Vamos a bailar El baby Todos los duques y faraones La banda que hace feliz A tu nariz Siempre contigo de corazón Soy el grapanda Agropex Esta noche Para Félix Pablo Moll El Santiago Eladio Irbe Chucho Y el Pascual Piturita Sexto Y el famoso Rufles El famoso Minimi Para Lauro Siempre contigo Vamos a bailar Vamos a bailar Como dice Esta noche Yo sigo enamorado Para mi compadre Imanol Soy milagro Imanol Pediriz Vamos a bailar Esta noche De corazón Se llama Tengo miedo De perder tu amor Así lo que le dice Mi compadre Se cree A su gran amor Para mi que inseparable Es forever Ya nos acompaña La hermosa Dulce La chiquitana La hermosa Dani Maniótico Fuece Cal Hasta Catecundia Siempre contigo Para mi gran amor 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 Carito Hasta Tisco De parte de su gran amor Echala Anillo Desgracias En la tierra Manda Dios A Dorisa ya se va En el infierno Satanás San María Sagatebeck Van a todos los papis Manjateros Nada más Para el feo Rocho Y el famoso Tocino El bandido Chuy El canal El duer Cerjera Dani Chico Siempre contigo Esa noche Los hermanos Carrera Con la voz De ardilla Y que suene Maravillas Sonido Caricia El fantástico Sonido Caricia Es otra Cosa Vámonos de voladita Ingeniero Este tema Que bueno Pues estamos Trabajando Bastante Y gracias a Dios Se está colocando Como uno de los temas Más sabrosos Que le está gustando A la banda Caricera Y por supuesto De los temas Que bueno Pues hacemos Un pequeño homenaje Al grupo Yes Y que bueno Pues el día de hoy Queremos presentárselo A la gente De San Mateo Para mi compadre El piña ¿Dónde es el piña? No lo veo Ahí está Para mi compadre El piña Y el calucha Los hermanos Rayual Un saludo Super especial Los moicanos De Cholula Compartiendo chulo Corazón El día de hoy Le mandamos Un saludo Super especial Y su corazón Es de teletón El día de hoy Le mandamos Tres cumbiazos De corazón Así que Cumbia Cumbia Que pinche corazón Nosotros ¿No has visto? Uno se duerme En cada nalga Bien que les alcanza Y aunque están cabezones Los señores Ahí está Para mi canal El piña Y por supuesto El famoso calucha Los moicanos De Cholula Así que Vamos a dedicarle La siguiente rola Y este tema Que viene a continuación Bueno pues es un tema Que le vamos a enviar A mi compadre Zamorita Junior Y por supuesto Toda la gente De la mafia De la zona sur Allá en Puebla Vamos a dedicarle Este tema Que se llama Cumbia de mi negrita Es un tema Que bueno pues le hacemos Un pequeño homenaje Al grupo Los Yes Yes Si señor Y ahora queremos Dedicársela a la versión Nueva Corregida y aumentada A cargo de los hermanos Carreras Sonido Caricio de corazón Vamos a bailar El tema que se llama Cumbia de mi negrita Una cumbia con el sabor A caricia Caricia Una cumbia con el sabor A casa Caricia Una cumbia letal Cumbia de mi negrita Vamos a bailar Cum, 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 cumbia Esta noche Vamos a bailar Que el sabor Suena el perrón Oye como dice Aquí empieza el ritmo Aquí empieza el sabor Sabrón Vamos a bailar Chévere, que chévere, que chévere, que chévere Vamos a bailar bonito Se llama la cumbia de mi negrita Siempre contigo cariciados de corazón Todos los niños malos Toda la sur 16 El famoso consumé Pal sicario de los chicos arte Toda la banda de Toluca Siempre contigo Cumbia de mi negrita Ya llegó el punto deudor A la cumbia de mi negrita Que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Para el famoso body Y de esa baleta Hasta nos pone de amar Cumbia de mi negrita Que chévere, que chévere, que chévere Llegó el deudor de esa baleta Dice Llámame de mi negrita Vamos a bailar Luces grandes, luces de colores El famoso flechas y su gran amor Amor, amor, amor Que le negrita toda la vida Vamos a bailar Para el malas y el camisa El crucito, el conejo Siempre cariciados de corazón Chévere, que chévere, que chévere, que chévere San Matías, Cocoyón, la cazón Dice Vamos a bailar Tenemos un chico Esta noche tenemos un chico de crico Cargamos el fogón Somos los manganteros de puro corazón Esta noche con la voz de niño Y el tri Todas las bandas unidas Organización Canemén Todos los niños manganteros El famoso chui de corazón Que abrazo Todos los tres cielitos Los malditos salvagiles La gente de San Rafael y Tocoma Siempre contigo Vamos a bailar Y abrazo Oye, que rica cumbia Una cumbia con el sello de la casa Únicos auténticos y originales Reyes de la vida Organización Chau, el patrín Llegó el famoso Dile yo Dile yo Dile yo Dile yo Mi hermosa, linda chica Maravilla Tóxico, Luis, mini, tóxica La hermosa Sara y la hermosa Red Y la hermosa Lupita Gracias Cumbia Vamos a bailar No te traje una manta Porque no la pude hacer Pero te traje a mi banda Para que la des a conocer El mamá sugerado Al Bradito y el maestro Saúl Esta noche dos libros El pollito, el momia Y el cabezo, el rula Al coleto y toda la banda De la maquinaria al monte Te aprecio siempre Contigo de corazón Cumbia No quieres que te olvide Negrita Si has sido mi alegrita Del cielo cayó un enano Que cada flor Con dos flores en cada mano Decía No sabes cuánto te amo Otro te quiero Mi amor hermosa Nayeli Debate de su gran amor El rollo San Francisco Siempre con la ardilla Panzona Acariciado de corazón Dice 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 Cumbia Acariciado de corazón Verde, blanco y rojo Los velores de mi bandera Esta noche nos acompaña Los escuadronzotes Aquí donde sea Andán y amigo Andán Esta noche raza loca Todo el barrio chino La banda de San Miguelito Tianguisolto Y la lima Se salmanea Salmanteo Con Alá Llega Toda la banda Que está haciendo historia Asociación inquieta Mi canal famoso Cremas Esta noche ardillas Churros hay allí Para el pollo Pocho y el chancayo El pocho y el bolillo Siempre contigo de corazón Para el famoso Marcos Y mi compadre Fer El ocito Piqui El adán El violino El torito Barney Pedro Yala Yala Famosa Ailín Aguilusalma Ana Sonia Toda la asociación inquieta Dos de octubre Presenta Luquizar Chucho Pera San Miguelito Pianicio Luisito Luisito Vélez Nos acompaña Mi compadre El cielo El cielo Que hay un granizo En la tierra Cerecito El famoso Pubo de Contasivo La banda Altaño Chicos De la reforma Lo mejor Que hayas Un La banda Que rifa Siempre representa Quetzalapa La banda De Columbo El famoso Tarzón A.S.L. Chitos Artes Activos Plus De Quetzalapa Luisito Luisito Oye que sabor Chévere Que chévere Que chévere Que chévere No presumo por tener una banda famosa Sino por tener la niña más hermosa Mi famosa hermosa Yasmín Lo dice el confi Escuadroso De raza loca La chica maravilla El famoso chino Ya nos acompaña Todos los crazy boys San Mateo Corala Oye que sabor Para los niños Conga La banda de Antaño Famoso Conga La muñeca De Guadal Puebla Siempre el fantasmero Conguero de corazón La herida Que ha sido mía Vamos a bailar Sabrosos Muchos presumen De fama y grandeza Por eso no son los dos Sus cerezas Por eso los niños Locos De raza loca Siempre por naturaleza El hecho chivo Y el chori Para el huevo Y el schiopi Para el mata Terry Y el morena Y el mamicho El catini De a diabita Yana Yessi Perra Siempre la sangre unida Niños locos Primos locos Chamanos de Satanás Pa' carros niños Escuadroso De raza loca Nada más Escúchala Luisito Vélez Dios es grande Existe La justicia divina Llegó Toda la banda De los chicos Ante activos Plus Pequeños Arcoiris Chuta los mix Esa noche princesas JG Hoy y siempre Si señor Caricia Juan Carlos TNT Huepa Quiz DJ Yo TNT DJ Bus Yo Pani Pago Yen Para el Pequen La Nena Jazz Yali La Chica Maravilla La Pequeña Tóxica Tóxica Leidia Hermosa Dulce La Chiquita Ana Chamaco Tóxico Para el Sanchez En Minitóxica Sarín Mi hermosa Arnett Siempre invitamos Camas Igualados Oye como dice Vicio Agoniza La Cumbia La Cumbia De mi negrita Qué bonita Cumbia Chomelón Con mi ingeniero En el cielo Valaré En la tierra Caminaré Chamaco Sin nombre Siempre le presentaré Pal famoso Chupes Chino Mogas Toro Elano El Icon El Vale El famoso Quesos De Clini Kisses Pipe Borrego Chava El Champina El Siga Chocorror Y mi carnal El Chema Una Cumbia Una Tropa Estrella Vámonos con el último tema Y viene la presencia De mi compadre Santa 2020 Sí señor El día de hoy Ya está listo Mi compadrito ¿Dónde está? ¿Dónde está el cabrón? Chocarrito Ahí está Para mi compadre El famoso Santa 2020 Que le mandamos Un saludo Super especial A la gente También del sonido Faraón Que bueno El día de hoy Le mandamos Un saludote Y tres cumbiazos De corazón Ahí está Para la banda De sonido Faraón Que ya nos acompaña Para todos los famosos Chocococos Que bueno Pues el día de hoy Se están dando Cita Muchísimas gracias Ahora mi compadre El gato Los malditos bar De la nueva San Salvador Que bueno Pues Sorina Ya nos está acompañando Un saludo Super especial Y a toda la banda Cariciera Que bueno Pues está dando En este lugar En honor A San Mateo Apóstol Estamos en lo correcto ¿Verdad? Vamos a reventarnos Este tema Que bueno Pues queremos Dedicárselo Y mandárselo Muy en especial A mi compadre El famoso Jerry Mix Que bueno Pues el día de hoy Le mandamos un saludote A través de la transmisión En vivo Y vamos a recordar Una cumbia El tema Que se llama La cumbia De mi chinita Es uno de los temas Que le vamos a dedicar A todas las hermosas chinitas Que nos acompañan Muy en especial Para mi comadre Mildre Que después de tanto tiempo Hasta que la volvemos a ver Para la famosa Cati Y todos los pequesabrositos Un saludo súper especial El día de hoy No me voy por ahí Ah sí cierto Para los príncipes El rey de los príncipes Del huepa Sí señor El día de hoy Mi canal Un saludo súper especial Para mi hermosa Gris Y toda la banda De la combi De la combi manía Un saludote súper enorme A él Y el famoso Imanol Para la La vecina Y ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pedro Pato ¿Cómo? ¿Cómo? No, no alcalde Perdóname Bueno Pero para los vecinos De mi compadre Gris El día de hoy Le mandamos un saludo Súper especial a ellos Así que Vamos a cerrar Con broche de oro Con el tema Que se llama La cumbia de mi chinito Y con ese tema Cerramos Un tema Que le vamos a enviar A mi canal Luisito Vélez Que ya nos está acompañando La gente Nada más Y nada menos De Domingo Arenas Vamos a cerrar Con broche de oro Y nos vemos En un ratito Allá en el barrio De La Lupita En las famosas Malqueridas Producciones Cindy Toda la banda De la zona sur Vamos a bailar El tema Que se llama Y se titula La cumbia de mi chinito Una cumbia Con el sabor a caricia Para saludar Naturalmente A la famosa borrega De cuatro Del cuarto barrio Vamos a bailar El tema Que se llama Cumbia de mi chinito Vamos a cerrar Con broche de oro Con este tema Sabroso Si señor El tema Con el cual Se lo vamos a enviar A mi canal Producciones Cotorrito Que el día de hoy Nos acompaña Vamos a bailar El tema Que se llama Naturalmente Cumbia de la chinita Ale bonita Cotorrito Vamos a bailar Este tema Para la rilla Paniáticos Peseca Dice Dice Vamos a bailar Chévere Que chévere Que chévere Que chévere La banda de San Miguelito Al Moluya La banda de Toluca Mis chicos Arte Mi compadre ASL Siempre de corazón Cotorrito Cotorrito Vamos a bailar Este tema Para la lisa Y el patín Ya nos acompañan Todos los famosos Niños Corazón de Grisal Sabroso Ya sabemos Vamos a bailar En Santa 2020 Que quiero otra rola más Vamos a bailar Sabroso Cumbia Oye como dice Para mi hermosa secre Toda la gente Del mercado Monelo Siempre contigo De corazón Vamos La banda de Cochayocla Para el teño Cariciados de corazón Ajá Ajá Vamos a bailar Vamos Como dice Guitarritas Guitarritas de corazón Ya nos acompaña Sí señor El día de hoy Para la bonita Caro Para mi hermosa Este Siempre cariciados De corazón Chévere Que chévere Que chévere Que chévere Saquen la mota Saquen el grito Llegó el garrio Más maldito Chamacos y nombres Viales de Guatepec Para el famoso Chupestoro Chino Mocas El enano Laco Y el famoso Vale Para Jesús Kili Kisis Pipi Y el borrego El chapa Y el chapí Para el pey Y el famoso Coto El bacán Conchigo Y el chocorron El famoso Chema San Dieguito Cochayocla Ya presente De corazón Llegaron Mis hermosas Chicas Palacio Mis hermanas Palacio Siempre contigo Cariciado Soy Vamos Vamos a bailar Este tema En el cielo Que hay un pañuelo Atravesado De corazón Decía que viva Sus padres Todo el patito Barrio El escuadrón Corarra San Loca De Sagatepec San Miguel Papazla San Juanito Tiango Irpanal Del copicín Y el famoso Choro Mi canal El famoso Muñeco Para el rubio Y el famoso Jake Para el pago El triste Para el rabia Serafino El botón Y el sparky Chocikilo Chivo Todo el Brooklyn Barrio De corazón Vamos a bailar Vengan las guitarras Este tema Para la banda De San Dieguito Tien Grisolco Salimos Desde el Mateo Cuando ha llegamos Toda la banda Que está haciendo historia A sensación Intienta Mi canal De crema Sin la ardilla Para el churro Se hace ahí Del pollo Y el famoso El Poño y el Chacallo, el Pochito y el Bolillo Allí en USA, para el Poño y el Cuari Toda la Unión Americana, el famoso Chihuito Tornillo Marcos Fer y el Osito, el Canal El Vicky Esta noche Adan y el Piolín Tonito y Barney, para Pedro y Ailín Ailín Luz Alman, la hermosa Ana Para Sonia, toda la asociación Intienta 2 de Octubre Luquistar, Chicho Veras, Arnigatioquizolco Para investigadores de S.M. 18 La Pequeña Este, ya no se acompaña Venga con la voz de ardilla Y que suene de maravilla La ardilla panzona Para el famoso Gerardo, el famoso brandito maquinaria al monte Con el chamaco de los cumbiazos Sabroso, esta noche Venga otra vez con la voz de ardilla ingeniero Vagoniza La ardilla panzona Los primos del barrio Los primos barrios El famoso piraña, gallo, jizu Y el famoso barro Siempre contigo Venga la cumbia Dios es grande, Dios existe Justicia divina, llegó la banda de los unidas Cómo los chicos tarde Activos plus Pequeños arcoiris Chuntaros, mil disesos, JG El día de hoy, siempre de corazón El fantástico sonido Caricia Es otra cosa Palmas arriba Bueno pues lo está indicando por ahí mi compadre Cotorrito Que quiere un tema más Con gusto ahorita le vamos a dedicar un tema más De voladita Así que Vámonos de voladita con un tema más Damas y caballeros Después de este tema ya viene la presencia Ahora sí del Santa 2020 Ya está preparado mi compadre Santa 2020 Con muchísimo gusto Ahorita le vamos a dedicar el último tema Así que Vámonos con el último tema Damas y caballeros Y nos pasamos a retirar Gracias de todo corazón A la gente maravillosa Que bueno pues el día de hoy Nos estuvo acompañando Muchísimas gracias Para mi canal El Moreno Toda la gente de San Andrés Un saludo súper especial Para el famoso Moreno Y toda la banda de San Andrés Cariciero Soy Cariciero de corazón Gracias al ingeniero Timo Gracias a los chocofugosos Fania 97 Muchísimas gracias El día de hoy A toda la familia Persino Que bueno pues nos están acompañando Un saludo súper especial Para ellos Y nos vamos con la última melodía Y no les decimos adiós Sino hasta para la próxima Nos vemos en un ratito Y vamos a dedicarme Esta cumbia Es uno de los temas nuevos Que estábamos guardando Para la otra semana Pero queremos entregárselos El día de hoy Como un regalo De todas las chocofugosas Y por supuesto De parte de los hermanos Carreras Unido Caricia de corazón Así que Vamos a cerrar Con broche de oro Con este tema Gracias a mi compadre Fabi Y a todos los chocofugosos Vamos a estrenar esta cumbia El tema se llama Dime dónde estás amor Este tema Que le vamos a dedicar A todas las personas Que bueno pues salen con la duda De dónde está su verdadero amor Dónde está la princesa Dónde está la reina de su vida Como mi compadre El famoso Quique Vamos a dedicarle Este tema sabroso Y para la gente De Sonido Arcansas El tema se llama Dime dónde estás Vamos a cerrar Con broche de oro Y este tema Yo sé que le va a gustar A Concierto Sonidero TV Porque es un tema Que anteriormente sonara Con el ritmo y el sabor Del gordito congas Y sonido fantasma César Juárez Vamos a bailar El tema que se llama Dime dónde estás Cúm, 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 c La noche la banda que rifa Ya presente la banda de Gensalapa y Toluca Que danza esta hermosa canción A ese chico sal de Brantimos Plus Soy del sabor de Galicia Vamos a darle bonito, por favor Mi llama dime dónde estás Para los tres cielitos Mi maldito salvagines, el rofenito Cosa en tus manos, mi baño despertaba Un sol a ver rojo, te salí una mirada Tampoco robabas, tampoco robabas Todita mi alma Vamos a bailar para la banda fantasera Ahora el César Suena de terror El músico sonido Vamos a bailar Es el tema para mi chica maravilla Variantos veces que al famoso es que La chiquita Ana Esta noche para mi hermosa Dulce Nani Para el chino Crazy Boy San Mateo Cuala Vamos a bailar Dime dónde estás mi amor Querubín Dice, dice, dice Oye Inkerrebris No seas cabrón Mándame un saludo con procesador Ahora que suene perrón Así como Don Pite Es otra cosa El famoso pupu Te concrecio a las chicas Y las chicas queens Que sabor Caricia Vamos a bailar Todos los famosos dueños de corazón De cristal Esta noche con la famosísima cochinilla El mamás alfredo y el famoso catel Arias el perro y la famosísima bicha La famosa Yelly de corazón Sabroso De canal El Mogli ¿Cuál se cree? Se parece pero no El Mogli Todos los chocofugosos caricia Saludos para sonido Angie Y caricia De canal El Ratón El famoso chino Chocho Angelito Dice Vamos a bailar Toda la banda de Tlaxcalita La chiquita LG Princess JG Chicos Arte La banda de Toluca El famoso ASL Siempre contigo En el cielo Estrellas en la tierra Mujeres tuyas Que la pequeña ASL Es una de ellas Que chévere 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 Saludos a mi princesa La hermosa Gaby De parte del famoso Lantoso de Chachi Guapa Atrasa Loca Siempre cariciados de corazón Vamos a bailar Esta noche Con la voz de ardilla Échame el ingeniero Y que suene de maravilla A ver A ver Que chichones Esta noche La organización Bailongueros del sabor El famoso Cam y su gran amor La hermosa Dani Chicles y su gran amor La hermosa Poblañita El popo Con y Campi Esta noche Ari San Pedrito Plantenazgo Papayorcho Con jugando de corazón Vamos a bailar Como dicen Sabrazo Sabrazo La banda de Toluca Todos los reyes del saludo Esta noche Los pequeños arcoíris Pris Escota Chicos Arte de Toluca Tlaxcala A vos Para el nuevo ingeniero De sonido Paya 97 Mi canal Del timo Pancita Igualitito Pancita Yo soy yo Agoniza Yo se va Vámonos Lupita Salsera El fantástico Salido Caricia Contra 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 Cosas Esos primos Amigos Amandote Hichimos Primos Muñoz Así los pusimos Si señor Y viene Para el Luis El Botas El Matus El Pequeño Yair Angelito El Mochis El Luna Siempre caricieron De corazón Chévere Que chévere Que chévere Luisito Luisito Vélez Muchísimas Gracias Vamos Y Caballeros Colombia Nos pasamos A retirar Nos vemos En un ratito Allá Las micheladas Marqueridas A la gente De la transmisión Un saludo Superespecial Para las hermanas Llevar A Toyito Iberito Vamos A pasar Cámaras Y micrófonos Audio Iluminación Sabor Y Alegría A mi compadre El famoso Santa 2020 La banda De Pueblo Sí señor Para mi canal Esta noche La famosa Chica Maravilla Que el día de hoy Nos está acompañando Y bueno Vámonos Aquí está Santa 2020 Los hermanos Carrera Sonido Caricia Les agradece Su asistencia Esperamos Que este evento Haya sido De su completo Agrado Que Dios Me los bendiga Nos vemos En la próxima Aquí está Santa Santa Santa